hola amigos hola hola qué tal cómo están ahí el poquito que se esconde un poquito cuando escucha hablar un poquito cohibido como ustedes están viendo una preciosidad de pollitos los pollitos que ustedes están viendo el que están acá él está tomando su aguita el color amarillo déjame contarles un poquito su mamá es una gallina perdiz plata y su papá es un gallo beso muchos tal vez han llegado a conocer a su gallito cuando teníamos en el techo era un muy bonito no su gallito su papá y su mamá de todos modos ya vaya a remar su agua eso es lo que no me gusta y el otro que ustedes están viendo es su papá es un gallito brama beso y su mamá es una gallina criolla mejorada ahorita por lo que puedo ver en el tamaño están casi el mismo tamaño y eso que el brama le ha sacado ventaja el brama ha nacido un día antes el otro ha nacido un día después vamos a darle su agua se han quedado sin agua un ratito vamos a ponerle su agua así hemos tontado hemos tostado cancha y lo hemos hecho como quemar gente lo hemos hecho quemar canchita a ver vamos a ponerle por acá su aguita le doy justamente tapita porque tengo miedo que se hable en otro tipo más grande no un poquito más una semana que cumplan una semana y ya les voy a poner otro bebedero en bebé me gusta cuando nacen y enseñarles tomar agua en tapita porque es muy efectivo recuerdan cuando nacen nacen chiquitos pero estos poitos hermanos no han nacido pequeños han nacido enormes no y miren yo desde ya me voy dando cuenta el criollo brama fíjense el criollo brama es el de acá el negrito miren hermanos el criollo brama es muy precioso es muy bonito es muy guapo ya más adelante veremos de qué color nos sale no y vamos a hacerle un seguimiento esta vez y amigos hemos puesto nosotros no nosotras su mamá es nuestra gallina criolla mejorada habíamos seleccionado una buena gallina y su papá un buen gallo no así que amigos vamos a estar en un seguimiento más o menos de haciendo el desarrollo de un criollo y un brama amigos realmente siento que este proyecto si va a funcionar bastante yo estaba vendiendo huevos fértiles justamente llegué a vender a un amigo que está por pichan aquí le envía huevo no 12 huevos fértiles y después de eso nada más como había sobrado algunos huevos fértiles uno lo puse no a la incubadora entonces el otro amigo que yo también le vendí para pichan aquí sus huevos de criollo cruzado con brama yo le había vendido 66 soles hermano de 5 soles a 6 soles por la calidad del gallo y también por la gallina criolla mejorada eran unos colores muy bonitos y eran criollas mejoradas casi tamaño de brama y amigos el amigo también nos dice que han nacido sus pollitos y ya de ellos tienen del de la nacida ya tiene una semana y media más no en cambio de nosotros han nacido después porque le habíamos metido después a la incubadora y fíjense ahorita ya el pollito está precioso el poquito está bien pero bien guapo no entonces amigos ahora vamos conseguir otro gallito hemos conseguido un gallito perdiz plata igual de enorme que el gallo el papá de este entonces amigos ya si ustedes quieren ver cuál es el gallo está en el vídeo anterior le vamos a poner una gallina hermanos vamos a ponerle al gallito le vamos a poner tres gallinas cariocas al brama le vamos a poner tres gallinas cariocas y dos gallinas normales no criollas y la intención la cuestión es sacar criollo bramas hermanos criollo bramas en ese punto del proyecto porque miren hermano ha salido enorme el criollo brama realmente nace enorme nace gigante y realmente vamos a ver cómo nace no y desde ya voy dándome cuenta que su papá le ha heredado el pico hermanos pero más adelante ustedes van a ver mucho mejor recuerden que cuando haces un cruce de un brama con un criollo el papá el gallito hereda no el tamaño porque ustedes saben que los bramas son enormes y la mamá pues vamos a buscar criollas mejoradas de buena calidad y vamos a buscar cariocas para que sean cariogramas a mí me llama la atención bastante lo cariogramas y obviamente que también de forma natural puras vamos a seguir sacando no por ejemplo amigos estoy muy contento y muy feliz y miren por acá a su mamá de él ha vuelto a poner y agüeditos y miren por acá ya se van para la incubación nuevamente no eso ya luego están grabando en otro vídeo para que ustedes se entiendan mejor pero de todos modos a lo que me baso es que los pollitos no cumplen una semana de vida y ya están gigantes tanto el bramita de línea rumana y tanto el criollo brama el rumano no por así decirlo por su papá entonces amigos nosotros ya iremos viendo su desarrollo pero se ve muy guapo tiene bastante botita en su pata aireado demasiado y más adelante ya vamos a ver más o menos que el color es el criollo brama no porque ustedes saben que cuando son así pequeñitos no es un color definido ahorita claro como ustedes están viendo ahorita su color también el otro recién se está empezando a resaltar pero ya más adelante vamos a ir viendo realmente qué colores son ambos ahorita todavía están con poquito están comiendo todavía inicio ya luego después de comer inicio cuando cumplan 21 días se van para crecimiento hermanos se van para crecimiento en el crecimiento donde vamos a ver muchos cambios no vamos a ver cómo los pollitos se desarrollan pero desde ya estos dos van a crecer como hermanitos y lo más probable es que no se van a dejar no ustedes están viendo los dos están activos los están bonitos los dos están bien guapos los también churros pero el bramita también no uno muy lindo y también la cada criollo brama también preciosa entonces amigos siendo así a nosotros vamos a dejar tranquilos nuestros pollitos esperemos que no se no le pase nada a veces saben lo que me da miedo es que cuando sale por incubación a veces se tapa su poquito y eso a veces su orina se tapa se tapa y al final después no lo que pasa lo que suscita es que éste se tapa su poquito y se llevan a intumir y se inclusive pueden llegarse a irse al otro mundo no se pueden llegar a morir los pollitos pero por el momento todo bien todo bonito y como activa diciendo no la gallina los pollos va a depender mucho su desarrollo de cómo lo cuidamos si nosotros queremos que esto este bramita y esto criollo brama salgan unos buenos buenas aves para tenerlos más adelante como reproductores tenemos que desde ahora darle su buen cuidado no hacerle pasar frío no falta que no falte la comida que no falte el agua siento así amigos le mando un abrazo y espero que hayan tenido un bonito día cuídense amigos y nosotros nos estaríamos viendo el día de mañana chau chau